Muy bien, concluido este tema, pasamos a otro. Mañana, 16 de septiembre de este año, se van a cumplir 35 años de la masacre del Banco Popular Financiero. Un hecho policial, un hecho trágico que cambió la vida de Río Cuarto y la asignó en un antes y en un después. Para recordar este luctuoso y trágico episodio, estamos en comunicación con Jorge Montón, quien es titular de la Asociación Bancaria. Buenos días, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto. Muy bien, Jorge. Cuéntenos, para los televidentes que, bueno, vivieron quizá aquel hecho del 16 de septiembre de 1987 y para los que se están enterando en este momento, porque hay mucha juventud, mucha gente nueva que no lo recuerda. ¿Qué pasó ese día? Bueno, sí, como vos lo decís, todos los 16 de septiembre nosotros recordamos a los compañeros permanentes. Mucho, Maynet, Ferreira, Garay, Blanco, Angelini, que fue en esta fecha, por supuesto, que los recordamos más profundamente, ¿no? Nos vuelve toda la memoria. Exacto. Fue un hecho que nos arrasó, nos sorprendió, que sorprendió a toda la comunidad riocuartense, a toda la comunidad riocuartense, no solamente a la comunidad bancaria, por la locura, por el grado de violencia, sin razón. Creo que nosotros hicimos un documento este año donde decíamos que todos los riocuartenses pensábamos que podría haber sido nuestro hijo, nuestro hermano, nuestro padre, nuestro marido, los que estaban ahí en ese lugar. Y pasado el sacudón, la verdad que siempre nos embargó toda una sensación de impunidad, porque en realidad la justicia que se terminó conociendo, digamos, creo que no dio luz sobre la verdad y lo que pasó nosotros como compañeros y como organización, nuestra obligación es recordarlo siempre, porque aparte el sacrificio de ellos también dejó un legado muy importante, que la seguridad bancaria luego de ese hecho no fue la misma. No, claro. Realmente se mejoró, evolucionó, así que en su sacrificio también dejaron un legado. Jorge. Jorge, transcurrido estos 35 años, al día de hoy, ¿cuál fue el móvil de ese asalto? Bueno, la verdad que hacer una aseveración así por ahí no se puede, porque siempre hay estas cuestiones legales que después uno tiene que dar cuenta de la justicia. Ahora, seguramente que en toda la comunidad del Río Cuarto hubo sensaciones, convicciones, suposiciones, que realmente que esto estaba vinculado con dinero que no estaba declarado como debía ser, con mesas de dinero, con distintas situaciones. Y que la verdad, la justicia no cumplió con el rol que le debe a la sociedad, que es tratar de esclarecer estos hechos. Es decir, Jorge, que a su criterio hubo como una deuda de la justicia cuando se hizo el juicio. Absolutamente. Y creo que persiste hasta hoy. Nosotros siempre, me parece que el mejor remedio para la crueldad y la sin razón es siempre tener memoria y siempre seguir esperanzado en que en algún momento vamos a encontrar la verdad y la justicia. Bueno, hubo distintas direcciones, digamos, hipótesis y que no todas se persiguieron, se buscaron como correspondía. Esto es lo que nosotros entendemos, más allá de no ser unos expertos, pero siempre quedaron muchos interrogantes que no tuvieron respuesta. En esa masacre, recordemos, Jorge, intervino un policía de apellido Salinas y también ladrones comunes y corrientes que, bueno, mataron a prácticamente todos los empleados. Creo que el gerente Denner fue el único que se salvó. Sí, sí, sobrevivió, fue herido, fue herido y, bueno, después se logró recuperar y luego falleció de muerte natural. Pero sí, fue una masacre, la conocida como masacre del Río Cuarto, para la gente más joven que por ahí no tiene presente el hecho. Fue una noticia que se nacionalizó por el grado de crueldad, salvajismo. Bueno, creo que la memoria de los compañeros hay que mantenerla y la verdad que el legado que nos dejaron es muy importante y la verdad que también el saldo de la justicia sigue siendo deficitario, diría que hasta en los días de hoy que vemos que hay causas que nunca tienen respuesta. Jorge, fue un hecho policial, como bien usted decía, que conmocionó a la ciudad por la crueldad con la que se produjo el hecho y porque anteriormente no hubo ningún suceso de estas características, ¿no? No, no se conoce un suceso de este tipo, no solamente acá, sino en todo el país. Fueron seis compañeros, siete compañeros con el que sobrevivió, que fueron fusilados directamente. Claro, directamente, sí, sí. Fueron fusilados, realmente no se entiende. Por ahí siempre se suponía que porque este policía era conocido de ellos, que lo podrían haber reconocido. Claro, ¿se acuerda Jorge que...? Más allá de eso, no era para hacer estos asesinatos con este grado de salvajismo. Dicen que la ordenanza, si no me falla la memoria, ¿no?, del banco, lo reconoce a Salinas, que andaba con, no sé si con un pañuelo, un antifaz, no sé con qué, no sé si reconoce la voz o justo se le cae la máscara que tenía y, bueno, y de ahí se precipita todo hasta, bueno, eso que usted dice, que yo coincido, que fue un literal fusilamiento. Bueno, así es, sí, 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 inclusive Salinas era un policía que inclusive hasta jugaba al fútbol con nosotros, algunas de las víctimas, yo conozco más el caso de Alejandro Mucio, que era amigo mío, bueno, solíamos jugar al fútbol juntos con Salinas. Usted, Jorge, ¿dónde estaba ese día? ¿En qué banco trabajaba? ¿Cómo lo encontró la situación? Bueno, ese día estaba trabajando, sí, en el Banco Social de Córdoba, cuando nos llega la noticia, tipo ocho y cuarto, ocho y media de la mañana, de que había habido un atentado, que había habido un robo, pero nunca imaginábamos, pero jamás se nos pasó por la cabeza de que había habido esa matanza. Claro, claro. Jamás, después, cuando pasaron las horas, conocimos el hecho como realmente había sido y realmente nos arrasó, no lo podíamos creer, no lo podíamos creer. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha brindado al recordar los 35 años de un hecho lamentable, esta masacre, este fusilamiento, como bien usted dijo, de, bueno, el personal bancario del Banco Popular Financiero, ubicado, recordémosle a la gente, la masacre se produjo en la sucursal que estaba en el Boulevard Roca, a metros de las escuelas Pías. Exactamente, al frente. Muchas gracias, Jorge. Bueno, el agradecido soy yo y aprovecho la oportunidad para invitar a los bancarios y a toda la comunidad para mañana a las 19 en la Catedral que vamos a celebrar una misa en memoria de los compañeros. Ah, muy bien, perfecto. Muchas gracias, Jorge. Bueno, fueron las palabras de Jorge Montón, titular de la Asociación Bancaria. Él en aquel momento nos dijo que estaba trabajando en el Banco Social cuando se produce este hecho, pero ellos no imaginaban la crueldad con el que se concretó este asalto, porque no solamente fue un asalto, se llevaron el dinero, sino que también fusilaron a prácticamente todas las personas, empleados bancarios y ordenanzas, que fueron a cumplir funciones como un día cualquiera ese día en el Banco Popular Financiero Sucursal Boulevard Roca. Y mañana a las 19, la misa, como dijo Jorge Montón, para aquellas personas que quieran acompañar a los familiares de las víctimas de esta matanza, como también dijo Jorge Montón, titular de la Asociación Bancaria, que conmocionó a la ciudad de Río Cuarto. Y terminado este tópico.